TEN TEN Y PONTE GORDITO TEN PENSAMIENTO CLARO ES QUE, ES QUE TU TRIBBA ES RARO ES QUE, ES QUE DON'T STOP A QUIEN DISPARO LO SIENTO NENA, SOY UN TIPO RARO QUEMEN AL MALO, LA HISTORIA QUIEREN AL MALO TODOS ESOS SUEÑOS NO SE HAN VIVIDO AUNQUE LA ESTOY VIVIENDO PARA PODER CUMPLIRLOS HAN SIDO LO QUE POCOS QUIEREN, YO YA ME HE IDO LEJOS EN ESTE MULTIVERSO Tengo que decirlos, cuiden de sus mujeres y sus niños Bru, que es lo que ha pasado Bru, esto está aburrido Bru, ah, es que, es que Ten, ten, ten y ponte gordito Ten, ten, ten y ponte gordita Ten, ten, ten y ponte gordito Ten, ten, ten y ponte gordita De pensamiento claro Es que, es que tu trip es raro Es que, es que don't stop a quien disparo Lo siento nena, soy un tipo raro Quemen al malo la historia, quieren armarlo